Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal Liniberg de Lara Fabian, antes que nada quiero agradecer a todos por darle likes a mis vídeos, sobre todo a los últimos que he estado subiendo sobre conciertos de Lara donde hago mezclas de una misma canción en dos escenarios diferentes, realmente a mí me encanta hacer esto, es la primera vez que lo hago, pero también es bien difícil encontrar vídeos con muy buena calidad de audio, hago ahora sí que hasta lo imposible por encontrar los mejores vídeos de Lara y realmente a mí me satisface mucho que a ustedes les guste. También quiero agradecer a Víctor Goris por haber aceptado la invitación a otra entrevista, thank you Víctor again for the interview, ayer la subí y le hice, realmente fueron cuatro preguntas en específico y bueno, hay unas cosas muy interesantes que Víctor puntualiza referente a lo último que ha estado habiendo en YouTube, sobre todo a estas reacciones de maestros de música o de voz al escuchar, pues ahora sí que a Lara, ¿no? Realmente, pues sí nos llama la atención que después de 20 años esté resurgiendo Lara en Estados Unidos y sobre todo que estas personas digan que no la habían escuchado antes, entonces surge ahí mi duda sobre qué fue lo que pasó con Lara después del disco del año 2000. Realmente, realmente, a lo mejor ya ella lo ha explicado muchas veces, pero en francés, ¿no? Y esa es otra cuestión que para nosotros los que nada más hablamos inglés como segundo idioma, pues encontrar material en inglés sobre estos 30 años de carrera de Lara es bien difícil, no existe realmente, es muy, muy difícil encontrar material en inglés sobre lo que ha hecho Lara. Por un lado, por un lado agradezco a Lara porque me ha motivado a aprender francés para entenderle a ella y tener comunicación con sus fans, pero sí es una duda que tengo y espero que en un determinado momento Lara la conteste. ¿Qué fue lo que pasó después de qué fue lo que pasó después de ese disco del año 2000 en inglés? Sabemos que vino el disco en francés, el de New, que fue muy exitoso y de ahí el disco de Wonderful Life, que para mí me parece maravilloso, pero que por lo que se dice no tuvo la promoción de vida. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Se dice también que Lara tuvo muchas discrepancias con la industria de la música de Estados Unidos, en este caso Sony, porque querían imponerle un estilo que ella no quería, competir con otras cantantes, etcétera, etcétera. La verdad no sé lo que pasó, no sé, quisiera yo saber, porque tengo la impresión que a Lara la desaparecieron musicalmente hablando precisamente por alguien que poderoso, que la vetó, simplemente la vetó en Estados Unidos y obviamente eso afecta lo que es a toda América Latina. Aquí en América Latina, pues estamos influenciados por lo que pasa en Estados Unidos en todo, perdón, pero obviamente musicalmente hablando, pues es obvio, ¿no? Todo lo que pase allá, pues vienen para acá, son también exitosos y por la cantidad de hispanoparlantes que existen en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, pues para cualquier artista es muy interesante también conquistar el mercado hispanoparlante. Lo que viene de Europa, pues obviamente solamente los españoles que vienen aquí primero a lo que es América Latina y después brincan a lo que es Estados Unidos para conquistar a todo el mercado de habla hispana. Entonces, por ese lado, sé que Lara en cuestión a México vino en el año 2000 a hacer promoción sobre el disco en inglés, el de I Will Love Again, pero de ahí no pasó más. Entonces, al cortarse en Estados Unidos, pues también se corta en América Latina y realmente, pues, es poco conocida, aunque sí tiene sus fans, sobre todo en Brasil. Oye, espero que un día Lara me responda esa pregunta, ¿qué fue lo que pasó después de eso? Si quiere contestármela, si no, no hay problema, ¿verdad? Lara, tú eres una persona, eres una mujer honesta, eres una mujer íntegra, eres una mujer que no ha dado escándalos de nada, eres muy sensible, eres muy honesta, eres muy noble. Por eso tus fans te queremos tanto, por ser como eres, te entregas totalmente a tu público. Pero también, en un dado momento, tus fans que no hablamos francés nos sentimos un poco relegados porque todos tus mensajes en video los mandas en francés. Y créeme que es muy frustrante no entenderte cuando los mandas de manera escrita, no hay problema porque tenemos la opción, al menos en Facebook, de ver la traducción y quedamos contentos. Pero, imagínate cómo estamos ahora con este documental que va a salir el día 15 de octubre en francés. No te vamos a entender nada, ojalá los productores lo subtitulen, ¿verdad? Porque tienes un mercado bastante grande de público que no habla francés. Entonces, ojalá puedas enviar tus mensajes en video de manera bilingüe para que te podamos entender. No te pido en español, ¿verdad? Porque ya sería mucho, pero sí en inglés. Aquí en América Latina el segundo idioma que se habla es completamente el inglés. Entonces, te pedimos eso, por favor. Si es posible, si no, no hay problema, ¿eh? De todas maneras, yo te sigo queriendo mucho y te sigo admirando bastante. Muchas gracias a todos ustedes por seguirme en mi canal y espero que se sigan sumando a la iniciativa de que los entreviste. A mí me gusta mucho hacer videos, me gusta hacer estas fotos con efectos como la que ustedes están viendo en pantalla. Van a seguirlas viendo mucho en Instagram. Si las quieren usar para ponerlas como fotos de perfil o en su celular o su computadora, no hay problema. Realmente a mí me encanta hacer esto. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, adiós, adiós, saludos.